¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a Doctor J un día más, pero antes de comenzar con las noticias de todos los días dejadme que os recomiende el mejor sitio web para comprar la camiseta de vuestro equipo favorito que por supuesto, como no podía ser, el Real Madrid, ya lo veis. Pero esperad que no hay problema, si no sois del Real Madrid también podéis entrar aquí del Barça, del Bayern, de la Juve, de quien queráis. Importante, ¿qué es lo más importante? Pues la página web futbol7.net es la página donde hay que entrar a comprar las camisetas de vuestros equipos favoritos. Dejadme que os diga una cosa, si introducís mi código, es decir, J, conseguiréis un 10% de descuento, pero todavía mejor, porque si ordenáis ni más ni menos que dos camisetas, os lleváis otra gratis. Si ordenáis dos chándalos, serán dos camisetas gratis, además del 10% de descuento. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Tenéis que estar muy atentos a lo que os estoy explicando. El proceso es súper sencillo. Lo más importante de todo es que en los comentarios pongáis el nombre tanto de la camiseta que queréis, como de la segunda que tenéis que recibir gratis. Y evidentemente, si habéis ordenado dos chándalos, por ejemplo, tendréis que poner también las dos camisetas que queréis con el nombre de vuestro jugador favorito o lo que queráis. Así que, muy importante y muy sencillo para conseguir el descuento del 10%, importante meter mi código J. Y sobre todo y por encima de todo, ya sabéis, en la cajita de comentarios del pedido, dejad bien claro cuáles son las camisetas o chándalos que habéis elegido. Así que ya mismo todo el mundo a comprar a futbol7.net. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J, Fútbol and Fun. Bueno, pues sí, otro capítulo, por desgracia, en esta guerra, Real Madrid, Sergio Ramos, Valentino Pérez, etcétera, etcétera. El entorno de Ramos se pronuncia y desde luego lo hace para nada bueno. Pero antes de nada, dejadme que hagamos una pequeña recapitulación de una serie de temas que me gustaría comentar y compartir con vosotros, concretamente el caso de Martin Odegaard y el calvario que está viviendo en Inglaterra y fijaos que solo lleva tres partidos, pero ese es el gran problema. Que si bien es cierto que Odegaard se había marchado del Real Madrid precisamente para encontrar los minutos que no estaba disfrutando con Zinedine Zidane y apostando por Arteta en el sentido de que el entrenador parece o tenía intención o algo le había comentado, se conoce a nivel de darle muchas más posibilidades que Zinedine Zidane, bueno, pues lo que se está encontrando Odegaard ahora mismo en Inglaterra es exactamente lo contrario. 32 minutos ha disputado el noruego en tres partidos. ¿Puede decirse ya que esto de alguna manera ha sido una de las mayores estafas acometidas contra un jugador del Real Madrid? Pues la verdad es que tiene toda la pinta. Al contrario, por ejemplo, que Luka Jovic, que le hemos visto triunfar, entre comillas, puesto que solo lleva tres o cuatro partidos con el Intrac, pues según se produjo sucesión, ya que no, aunque no fue titular, sí que ha disputado minutos y encima los minutos que ha disputado él lo ha devuelto o de alguna manera ha devuelto ese gesto de buena voluntad de a discuter con goles. De alguna manera está pagando lo que ha sido la apuesta personal de un entrenador por un jugador. El caso de Odegaard es exactamente el opuesto. Y el problema es que a Odegaard lógicamente no se le pide tanto goles como juego e intervención directa en el equipo y que de alguna manera el equipo se mueva a otro ritmo, porque para eso está y para eso juega en la posición que juega y para eso se desempeña como se desempeña, ¿no? Sin embargo, el asunto es que Odegaard pues está pasando bastante desapercibido y el Arsenal pues tampoco es que esté haciendo un papel súper brillante. Y el tema es que ahora mismo yo creo que el jugador es un tipo de jugador por lo que he podido leer acerca de él, por cómo vino al Real Madrid, por cómo se desarrolló todo en el Real Madrid. Sabéis que el propio Carlo Ancelotti reconoció y afirmó en su libro que Odegaard fue un fichaje de Florentino, o sea, no fue un fichaje que él hubiera pedido. Además luego se le pasó a las categorías inferiores donde parece que tampoco se adaptó, porque de alguna manera era como el Golden Boy, era el chico de oro, era el chaval que a diferencia de sus compañeros pues ganaba ya un pastizal, vino como una estrella, no se terminaba de amoldar, al final salió del Real Madrid porque no jugaba, al padre le tuvieron que buscar un acomodo también de alguna manera como medio entrenador para darle un sueldo, regalarle un sueldo prácticamente, pero al final no se vio que aquello funcionara, tuvo que empezar un peregrinaje por diferentes equipos, luego además ya cuando parecía había encontrado acomodo en la Real Sociedad, entonces llega Zidane y cancela esa sesión, llega al Madrid, no juega y ahora se va al Arsenal, no juega, es decir, lo que voy a lo que voy con todo esto es básicamente a un jugador que no tiene, no digo que no tenga paciencia porque bueno, pues también ha estado ahí a la espera de su oportunidad en el Real Madrid, aunque no la ha encontrado, pero sí es cierto que esta salida al Arsenal fue cosa suya, o sea, por lo que ha comentado Zidane el otro día, sabéis que le di un palito en rueda de prensa, fue precisamente que tanto directivos como él mismo querían que Odegaard se quedara a luchar por un puesto, a trabajar duro y bueno, pues para que al final efectivamente se convirtiera en uno de los medio centros del Real Madrid, medio puntas y sin embargo el jugador no quiso y así lo dejó claro Zidane, o sea, si él no está aquí es porque él no quiere, no porque el entrenador no quiera, yo también le entiendo lógicamente, él busca minutos, busca una oportunidad y no puede estar esperando a que a un entrenador que está apostando decididamente por los más veteranos, pues se espere a darle una oportunidad a un chaval joven y si no, fijaos lo que está pasando con el resto, con Fede Valverde, con Brahim, con Cubo, con tal y tal y tal, con tantos, ¿no? Entonces lógicamente él no quería quedarse pues precisamente para no estar jugando cuando precisamente tiene la edad de jugar, pero el problema es que parece que ahora se ha equivocado en su decisión y a no ser que la cosa cambie de aquí a final de temporada, pues en mi opinión creo que va a haber dado o se puede decir ya que ha dado un paso en falso. Las buenas noticias es que parece que en el Bernabéu, tanto la directiva como el entrenador y el resto de gente que tiene al cierto poder o ciertas tendencias sobre una decisión final, es que parece que todavía cuentan con él y siguen pensando que Odegaard tiene que jugar en el futuro en el Real Madrid, es decir, que en el caso de que le fuera mal en el Arsenal, que yo creo que ahora mismo ha llegado en un momento de la temporada en el que no está como para realmente coger un puesto de titularísimo en el Arsenal, sinceramente no es como con la Real Sociedad, aparte de que el Arsenal es un equipo diferente, completamente diferente en una liga diferente, pues bueno, si acaso no consigue esas tendencias sobre sus compañeros, pues lógicamente siempre tendrá la posibilidad de volver al Real Madrid, aunque ya sabe que va a tener que trabajar duro. Pero también es cierto que sabe que si sigue Zidane a lo mejor lo va a tener más complicado, pero lo que parece es que a estas alturas Odegaard quizás se pudiera estar arrepintiendo de la decisión que ha tomado. No sé cómo terminará el asunto, pero desde luego, en mi opinión, ha dado un paso en falso, aunque también tengo que decir en su defensa que lo entiendo. Seguramente si yo me hubiera visto en una situación similar o parecida, pues probablemente habría hecho tres cuartos de lo mismo. Así que vamos a movernos ya al tema que realmente nos interesa y es qué ha ocurrido esta vez, qué ha pasado esta vez, un nuevo capítulo que además no ha salido en la prensa de momento, no ha salido en la prensa madrileña, ni en Diario As, ni en Diario Marca, y es una noticia que llega desde Francia, llega desde L'Equipe, y es que parece que el entorno de Ramos, no sabemos quién, pero L'Equipe la verdad es que tiene prestigio suficiente como para creer en lo que está, como para que creamos, de hecho, en esta noticia, dicen y alegan que alguien del entorno cercano de Sergio Ramos, bueno, pues ha dicho, de alguna manera ha estallado, en el sentido de que no entienden cómo puede ser que todo un Real Madrid esté dispuesto a pagar 150 millones de euros por Kylian Mbappé, y sin embargo no esté dispuesto a ofrecer un contrato de renovación mejor a Sergio Ramos. Bueno, yo creo que para esto tampoco hay que ser científico, porque es más o menos lo que ya nos veníamos configurando unos cuantos. Aquí el no de Sergio Ramos viene predeterminado precisamente porque entiende o sobreentiende que si se va a traer a una estrella, cómo puede ser a la que además, o por la que además de pagar 150 millones se le va a ofrecer un pedazo de sueldo que puede estar rondando en torno a los 20 millones, cómo puede ser que para el resto de jugadores no haya dinero. Bueno, si esto es así, si esta información es así, dejadme que os diga una cosa. Es un punto de vista extremadamente egoísta. Es decir, la visión de Sergio Ramos o de los jugadores que no quieren recortarse el 10% porque supuestamente se va a pagar a un jugador mucho más salario, es una visión absolutamente corporativista, sindicalista y egoísta. Daos cuenta de que el Real Madrid tiene que mirar por los intereses del grupo. Y evidentemente si algo que el Real Madrid necesita a día de hoy es un crack, o sea, entre otras cosas, pero necesita un crack y además necesita renovar vestuario y rebajar la edad media del equipo. Y lógicamente hay que hacer inversiones de ese tipo. Ese jugador es una inversión que el Real Madrid tiene que hacer desde hace mucho tiempo. Aúna en su persona juventud, calidad, goles y cosas que el Real Madrid necesita ahora mismo. Y sí, efectivamente, a pesar de que suene paradójico, tú no puedes coger y decir bueno, pues en lugar de recortar el sueldo de los jugadores no se lo recorto y no ficho a nadie. Tú no puedes hacer eso porque eso mismo es lo que hemos venido haciendo en las últimas tres temporadas y así nos ha ido. Que no tenemos ninguna, ninguna posibilidad en la Champions. Es decir, el Real Madrid como equipo ahora mismo está bien conjuntado. Por ejemplo, el año pasado lo hicimos muy bien y al final ganamos la Liga, pero el Real Madrid no se puede permitir vivir sin estrellas. No se puede permitir vivir sin un jugador que marque las diferencias porque al final son ese tipo de jugadores los que te sacan un montón de partidos adelante y son ese tipo de jugadores los que le dan el relumbrón al equipo. Es decir, el Real Madrid no puede seguir pensando en pequeño. Y el problema es que estos jugadores, si efectivamente, como digo, esta información es cierta, están pensando de manera egoísta, de forma egoísta. Solo para ellos, en el sentido de que no, aquí que no se reparta dinero, que no salga dinero para nadie más, nos lo quedamos nosotros ya. Pero, ¿qué estáis dando vosotros? ¿Qué estáis dando vosotros? Es decir, el año pasado está bien, una Liga un poquito apretada, también el Barça bajó un poquito el pie del acelerador. Vale, lo que sea, no le vamos a quitar mérito. Fue una Liga muy peleada, yo creo que fuimos muy inteligentes, se hizo una buena formación a nivel de jugar muy apretados, líneas juntas, tal y cual, y se ganó la Liga. Perfecto, muy bien. Pero es que el Real Madrid no puede llegar a una Champions y en la primera eliminatoria caer eliminado. Exactamente igual que con el Ajax. Y exactamente que probablemente sea lo mismo con el Atalanta. O sea, el Real Madrid ya no puede seguir así. El Real Madrid tiene que tener una plantilla suficiente como para... Pero es que, fijaos, es que ni aunque ganáramos la Liga, ¿con cuánto la vas a ganar? ¿Con 80 puntos? Eso es un desastre. En cuanto el Atlético de Madrid siga la estela que tiene, en cuanto el Barcelona apriete un poquito más en su proyecto, se te van a alejar en no sé cuánta distancia, ya lo veis. El año pasado no estuvo el Atlético de Madrid en esa pelea por el título. Este año sí está, y no solo está, sino que encima te saca 10 puntos. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? El Real Madrid le vale lo que tiene en tanto en cuanto no haya otro equipo mejor. Y el tema es que en la Liga, los equipos, la calidad se ha bajado muchísimo. Ha bajado muchísimo. Pero en cuanto sale un equipo medianamente regular, como puede ser el Atlético de Madrid, automáticamente estamos jodidos. Porque no hay tirón, porque no hay impulso, porque no hay posibilidad. Porque es que no tienes esa plantilla. No tienes jugadores que realmente marquen la diferencia y que se lleven los partidos de calle. Cuando, jolín, la primera, los últimos 10 años, empezando por la temporada 2009, 2010, 2010, 2011, 2011, 2012, o sea, había partidos que es que eran escandalosos. 6-0, 7-0, 8-1, no sé cuánto, 10-0, tal. O sea, unos partidos que eran brutales. El propio Mourinho lo decía, dice, es que había partidos en los que me aburría en el banquillo. Entonces, ¿qué es lo que pretende el entorno de Sergio Ramos? O sea, que miremos, el Real Madrid no depende solo de Sergio Ramos. O sea, que Sergio Ramos es un grandísimo jugador, pero no es el delantero que te marca las diferencias, no es Cristiano Ronaldo. O sea, a ver si sabemos dónde estamos. O sea, Sergio Ramos te puede dar goles en el último minuto, mucho carácter, agresividad tal y cual, incluso marcarte goles definitivos, pero claro, tú no puedes vivir de un gol en el minuto 93. No puedes vivir de eso. Y ellos lo tienen que entender, que el Real Madrid se tiene que nutrir con con sabía nueva, con gente nueva, con sangre nueva, con jugadores que estén medianamente consolidados y que sean todavía jóvenes. Es que si no sería lo más egoísta del mundo. Pero bueno, en definitiva, esto es lo que hay, amigos. Nada más, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuramfan.